Soy el Paso Oscar Hernández de Comunidad Cristiana de Betel en la ciudad de Cuauhtla, Morelos y me da mucho gusto poder saludarles en este día esperando que la bendición del Eterno sea en cada uno de ustedes. Nosotros listos como siempre para compartir nuestro tema, la provisión de Dios, segunda parte. Y antes de introducirme al tema, quiero decirte que el devocional anterior y este de hoy son parte de nuestro seminario que le llamamos Finanzas Saludables que comparto con mi hijo, Josué. Y adonde quiera que hemos compartido ha sido de gran bendición, de verdad. Dios usa nuestras vidas con este fin y quiero ponerme a tus órdenes. Si deseas que podamos visitarte, estar ahí, escríbeme a correo oscarhp07.com y nos ponemos de acuerdo. Estoy seguro que será una gran bendición para tu iglesia. La base bíblica de hoy está en Filipenses 4.19 Le pido a Dios que les dé todo lo que necesitan. ¡Qué hermoso! Vale la pena repetirlo. Le pido a Dios que les dé todo lo que necesitan. Hay muchos principios que podemos encontrar en la Biblia para asegurar que la provisión del Eterno llegará a nuestras vidas. Como vimos en el devocional anterior, es necesario tener una visión y trabajar para ella para que Dios provea lo necesario y así podamos llevarla a cabo. ¿Estamos de acuerdo? De algo que podemos estar seguros es de que cuando Dios te da una visión, Él ya ha provisto de lo necesario para ti. Él siempre va a suplir las necesidades de sus hijos y créeme, más cuando estos trabajan en pos de lo que Él les ha encomendado. Te mentiría si te dijera que Dios te dará todo lo que quieras, como si fuera una lista para ir al supermercado. Con Dios no opera así. Cuando el apóstol Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, está enfatizando que debemos de pedir provisiones, pero con propósito de reino y no para nuestros deleites. Pablo oraba para que los creyentes de su época pudieran recibir de Dios todo lo que necesitaran, aún para sus necesidades personales. Dios siempre da bendiciones y provisiones como recompensa a nuestra obediencia. Cuando tú atiendes las cosas del Eterno que te encarga, entonces Él está atento para suplir tus necesidades. Te comparto tres aspectos que pueden asegurar la provisión del Eterno a tu vida. Número uno, que el Señor sea tu pastor. El Salmo 23, verso 1 nos dice, Cuando permitimos que el Señor guíe nuestras vidas, aseguramos que caminaremos por la senda que Él nos marca. La virtud de un pastor es guiar a sus ovejas por el buen camino para llevarlas a pastorear en lugares seguros. La idea central de este punto es que, como ovejas, estemos bajo sujeción y bajo su protección. Estando dentro del rebaño de nuestro gran pastor, no tenemos el por qué preocuparnos por nuestro sustento, pues siempre suplirá nuestras necesidades conforme al poder de sus riquezas en gloria. Si te entregas completamente para hacer su voluntad, te aseguro que jamás, jamás, pero jamás, te hará falta alguna cosa. Segundo principio, busca primeramente al reino de Dios y su justicia. En Mateo 6, 33 encontramos lo siguiente, Por tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas las demás cosas. No podemos esperar que haya provisiones de lo alto si nuestras prioridades no están debidamente ordenadas. Este texto indica que el reino de Dios debe de estar en primer lugar dentro de lo que debemos de buscar día con día. La mayoría de las personas se preocupan por sus propias necesidades en lugar de buscar de las cosas de Dios. Cuando las añadiduras toman prioridad en tu vida, entonces cerramos la oportunidad de que seamos bendecidos por el Eterno en nuestras provisiones. Contrario a esto, cuando Dios es prioridad, entonces Él promete añadir todo aquello de lo que pudiéramos necesitar. Y por último, dar para suplir las necesidades de la obra de Dios. Dios, qué hermoso principio. Hace tiempo aprendí de que Dios no necesita de mis aportaciones. Pero, ¿qué crees? Su obra, sí. Él pone en la bondad y generosidad de sus hijos el sostenimiento de su obra aquí en la tierra. Él tiene confianza en que sus hijos, al recibir provisión de Él, siempre estarán dispuestos para cooperar de corazón y con suma alegría, no por necesidad, ni con tristeza, porque Dios ama y provee al dador alegre. Tus ofrendas son agradables delante de Dios. A Cornelio, en Hechos capítulo 10, se le dice que sus oraciones y sus ofrendas fueron aceptas en el mismo cielo. ¡Guau! ¡Qué hermoso es saber que eres conocido en el cielo por tus dádivas y por tus oraciones! Conclusiones Si tú crees esta promesa de provisión de parte de Dios, tendrás que empezar a buscar las formas de alcanzar estas condiciones. Cuando el reino de Dios y su justicia son tu prioridad, desaparecerá el estrés y la preocupación por aquellas cosas que son necesarias para tu familia. Dios siempre cumple lo que promete, no lo olvides. La Biblia declara en el Salmo 37, verso 5, Yo fui joven y ya envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Haz tú ya esta palabra y empieza a vivir en total dependencia de Dios. Reflexiona Como seres humanos tenemos la necesidad de provisiones en nuestro diario vivir. ¿Muestras una total dependencia en Dios para que sea Él quien provea para tus necesidades? Una prioridad en orden es la oportunidad para que el Eterno tenga el primer lugar en nuestras vidas. ¿Es Él quien ocupa este lugar? ¿Tienes problemas para hacer realidad este principio en tu vida? ¿No hay justos desamparados ni mendigando pan? ¿Confías plenamente en la provisión de Dios para tu vida? Espero que sí y que este mensaje sea de mucha utilidad a tu vida. La provisión, la provisión de Dios. Vamos, pon en orden esto que aprendimos el día de hoy. Que el Señor sea tu pastor, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y siempre está dispuesto para dar, para suplir, para apoyar, para sostener la obra de nuestro Dios. Hubo un hombre de apellido, Stanley, que ha crecido mucho financieramente, pero él un día declaró que él no veía propósito o razón para que Dios nos prosperara, nos bendijera, si no estábamos dispuestos a darlo para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Vamos, que ese corazón palpite conforme al corazón de Dios y que estés listo para seguir haciendo su voluntad bajo una visión y con la provisión del Eterno Dios. Deseo lo mejor para ti si él nos concede vida. Espero encontrarte el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Te recuerdo mi correo OscarHP07.com Si deseas que estos temas que son parte de Finanzas Saludables puedan estar en tu iglesia, compartidos por un servidor y por mi hijo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!